Hola, dejame darte un saludo y un abrazo grande a la distancia. Todos sabemos por experiencia personal que una de las reacciones más comunes cuando estamos tristes o angustiados es el llanto. ¿Pero sabés qué es lo que producen las lágrimas? Esto es Una Luz en el Camino, una pausa para renovar las energías y fortalecer el espíritu, con el licenciado Santiago Paván. No todas las lágrimas son iguales y no todas tienen el mismo significado. Las primeras lágrimas salen de nuestros ojos cuando nacemos. Es ese llanto que cumple con la función de comunicar. Es la manera que tenemos para hacernos entender. Cuando vamos creciendo, las lágrimas toman más significados. En realidad todos los días, aunque no nos demos cuenta, lloramos un poco. Estas lágrimas son conocidas como basales y son las que mantienen nuestros ojos húmedos y limpios. Otro tipo de lágrimas son las de reflejo, como por ejemplo cuando pelamos una cebolla. Son las que aparecen cuando hay algo que irrita nuestros ojos. Y por último están las lágrimas emocionales. Esas que expresan alegría o tristeza. De la misma manera que las de un bebé, las lágrimas emocionales nos ayudan a comunicar que tenemos una necesidad. Más allá de todo esto, los científicos todavía no están exactamente seguros de cómo o por qué son útiles este tipo de lágrimas. Lo que se sabe es que contienen hormonas que sirven como una especie de calmante natural. Y esto ayuda a liberar el cuerpo de estrés y a equilibrar nuestras emociones. En lo personal, me gusta pensar que las lágrimas, y en especial las de tristeza, son como el WhatsApp privado de Dios que nos conecta con Él sin siquiera tener que decir una sola palabra. Lo importante de todo esto es conocer cómo es la respuesta de Dios ante nuestro llanto. El rey David, en el Salmo 40, del 1 al 3, dice que Dios te saca de las arenas movedizas de la angustia y de la desesperación. Te pone en una piedra firme y te muestra el camino a seguir para que no vuelvas a caer. Todo esto provoca que ahora sientas alegría en tu corazón. Y como si fuera poco, los versículos siguientes dicen que el cambio va a ser tan grande que las personas que te rodean van a querer conocer a ese mismo Dios que cambió y transformó tu vida. No tengas duda que Él conoce tu tristeza, Él conoce tu angustia y puede transformar tus lágrimas de tristeza en lágrimas de alegría. Si querés conocer más acerca de este proceso que Dios puede hacer en tu vida, te animo a que pidas a nuestros puntos de contacto la revista Sentimientos que te ofrecemos de forma gratuita. La revista Sentimientos te va a dar herramientas para transformar la tristeza en alegría y de esa manera poder vivir en paz un día a la vez. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino.